¿Cómo te sientes? Siento... rabia y mucha tristeza y... He caído en patrones en los que me prometí no volver a caer, pero he caído. Es que si la gente no cayera, nosotros no tendríamos trabajo, ¿verdad? Sí. Pero me he dado cuenta y he corregido el rumbo. ¿Cómo es eso? Pero... ¿cómo es lo que dice Emily Dickinson? El corazón quiere lo que quiere. O si no, no le importa. ¿Has leído a Emily Dickinson? He leído... he leído esa cita.